Costó muchísimo coordinar por las distintas fechas, diciembre es un mes complejo, el domingo pasado tuvimos que suspenderlo por una cuestión climática, así que bueno, estamos hoy recibiendo a todos los deportistas, a la familia de los deportistas y es una excusa perfecta para juntarnos todos en un mismo lugar. También para pasar el día en familia, en la familia del club como se suele decir y también de alguna manera celebrar lo que ha sido creo que un buen año deportivo para Central. Sí, sí, correctamente, teniendo en cuenta todas las disciplinas, la verdad que hemos crecido muchísimo, no solo en lo deportivo, a nivel competencia, sino en las escuelitas, en las divisiones formativas. Central tiene un objetivo, una filosofía que es acá juegan todos, en las edades más chicas no es competitivo, sino que todos los chicos participan. Gracias a Dios hemos recibido muchas familias nuevas en Central, eso nos pone muy contentos porque quiere decir que la idea o el objetivo es compartida por muchos. Por otro lado, todo lo que es educación, estamos trabajando en muchos proyectos de educación, no solo Montessori, sino que se vienen un montón de cosas nuevas que con el tiempo las vamos a ir comunicando. Por otro lado, la parte social. La parte social es inmensa porque fíjate vos que hoy tenemos deportistas de disciplinas de 18 meses de edad hasta 75 años. Eso es algo que nos tiene muy, muy conformes porque el espectro es muy grande y estamos llegando a muchas familias que antes no llegábamos, con lo cual eso nos pone muy satisfechos. Hace pocos meses, Pablo, que sos el presidente de la institución, si bien ya venías trabajando en el club, en ese sentido, ¿qué balance se puede hacer de estos meses del 2023? Mirá, el balance es positivo. Hemos crecido en cantidad de socios, como te decía, muchas familias nuevas se han incorporado. Tenemos mayor cantidad de socios, tenemos más cantidad de disciplinas. Estamos creciendo no solo en la cantidad de canchas, en la preparación del próximo torneo Zabalito de abril 2024. Como te dije, a nivel educativo, la verdad que muchos, muchos proyectos, eso nos pone muy bien y justamente viene o va de la mano con los años o el año que viene. Puntualmente creo que va a ser un año muy difícil en todos los sentidos. Así que tener proyectos y tener muchos proyectos es muy bueno para la institución. Bien. No parece, Pablo, pero falta poquito para los 100 años y me imagino que también un poco la cabeza de esta comisión directiva actual es trabajar pensando en lo que va a ser ese año histórico para la institución. Correctamente. Sí, ya estamos trabajando en todas las acciones que vamos a hacer para los 100 años. Faltan solamente dos años. La verdad que el predio que tenemos es soñado. Cuesta mucho mantenerlo. Cuesta mucho, como te dije, el año que viene va a ser durísimo. Pero bueno, la comisión directiva tiene muy, muy en claro los objetivos que planteamos al principio de la gestión. que es, como siempre digo, una continuidad de lo que viene siendo, de la presidencia de Jorge y Daniel, de vicepresidente. Es el mismo grupo. Eso también nos pone orgullosos porque de alguna manera continuamos lo que venía siendo el trabajo de ellos. Y nada, preparándolo con distintas acciones. Va a ser unos 100 años muy, muy particular. Muy buenos para nosotros. Donde a partir de ahí se plantea también otros objetivos. Que obviamente uno tiene que trabajar y preparar el club y la institución para los que vienen. No vamos a ser eternos. No vamos a estar toda la vida acá. Siempre trabajamos preparando al que viene. Y eso es algo característico de Central. Pablo, muchas gracias y felicidades por todo lo realizado en este año. Gracias a ustedes. Aprovecho para enviarle un cariño enorme a las familias centralistas y a todos los clubes de San Carlos. Porque la verdad que tenemos una relación extraordinaria. Tenemos muy en claro que somos competencia. Pero que a la vez vamos de la mano porque nos necesitamos. Estamos en permanente contacto actualmente con las dos presidentas de los dos clubes. De San Carlos Sur y de San Carlos Centro. Me refiero a Argentino y a Unión Progresista. Así que bueno, lo bueno de todo esto es mantener este tipo de actividades. Que vuelvo a decir, no es fácil. No es para nada fácil. Venimos de un año de mucho, mucho trabajo. Y seguramente el que viene va a ser el doble esfuerzo. Porque como te dije antes, va a ser un año muy, muy difícil. Lo que todos conocemos, ¿no? No estoy diciendo nada raro. Así que bueno, felicidades para todo San Carlos. Y bueno, los esperamos el año que viene.